Cerca de 1.200 niños entre 1 y 3 años de edad de Quito serán atendidos en 30 guaguacentros que abrió la presidenta del patronato San José María Fernanda Pacheco de manera conjunta con el alcalde de la capital de la república Mauricio Rodas quienes aspiran a instalar 55 de estos establecimientos hasta finalizar el 2015. Con la recitación de un poema de parte de una niña y la entrega de un presente los moradores de la comuna San Miguel del Común al norte de Quito expresaron las gracias por la inauguración del guaguacentro que en el sector instalaron el patronato San José y la alcaldía. Con esta iniciativa la autoridad busca fomentar el inicio del proceso de educación en los menores entre 1 y 3 años de edad. Nuestros guaguacentros están basados en tres pilares fundamentales están basados en el ataque a la desnutrición, en la familiarización con la tecnología y en el desarrollo de la cultura. Este lunes 10 de estos centros se abrieron en sectores urbanos y rurales de la capital sumándose a 20 ya existentes. Atendemos de forma totalmente gratuita a niños en condiciones de vulnerabilidad. Hasta finalizar este año se aspira a completar la apertura de 55 y hasta el 2018 alcanzar el número de 200 guaguacentros funcionando y dando la oportunidad a madres y padres de familia de dejar en manos seguras a sus hijos mientras salen a trabajar. Quiero agradecer el esfuerzo de los señores padres que día a día estuvimos en la lucha por ganar algo para el beneficio de la comunidad San Miguel. Atinado, poner un granito de arena, este servicio para nuestros niños, nuestros nietos. Al momento, 1.200 niñas y niños reciben cuidado integral en los 30 sitios de este tipo que están en actividad con el inaugurado en San Miguel del Común. Santiago Villasaña y Telerama Noticias.